¿Qué es la sanción de las tierras de Portezuelo? Hoy en Diputados se le dio sanción ayer en Senadores y hoy en Diputados, sanción definitiva a la expropiación de las tierras de Portezuelo, es decir, ese proyecto es un compromiso de la provincia para con la Nación, la Nación pone el dinero, pero nosotros tendríamos que comprar las tierras, y esas tierras las compramos, la va a comprar el Estado Provincial, y como incluye a gente que vive aguas abajo de la presa, desde luego tenemos que reasignarlos, haciéndole viviendas a quien quedaron abajo, un poco un proceso similar al de Potrerillos en el Gran Mendoza, que había gente que quedaba aguas abajo y se la tuvo que reasignar. Eso se aprobó hoy en la Cámara de Diputados, es ley, y de los informes ambientales era el último requisito que nos faltaba cumplir para presentar en la Nación y al arbitraje del presidente Macri. Otro progreso en materia de Portezuelo es que las cuatro provincias del Coirco, bueno, las tres más Mendoza, hemos votado a favor y solo la Pampa lo rechaza, estamos por supuesto a merced del arbitraje del presidente Macri, que es según el reglamento del Coirco el que tiene que hacerlo, y bueno, esperemos que sea favorable y que luego del arbitraje favorable y de la aprobación del impacto ambiental se pueda finalmente licitar la presa Portezuelo. ¡Gracias!